Casa del Rey con los pastores Marcela y Alejandro Alonso presentan Un tiempo para escuchar buena música, la palabra de Dios, recibir oración y ser ministrados por Dios Un tiempo diseñado especialmente para vos Muy pero muy bienvenidos, como están queridos amigos y amigas Aquí estamos como siempre para hacerte compañía por el espacio de nada más y nada menos que 5 minutos Por eso subí por favor, subí el volumen de tu radio y escuchá esta palabra que ya mismo te estoy soltando Pero antes, quien te habla es tu hermano y amigo, el pastor Alejandro Alonso Dice la Biblia en el Salmo número 38 y el versículo 9 de la siguiente manera Escucha atentamente Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto Aquí encontramos a David hablando con Dios, no sé si de rodillas, no sé si en el suelo, no sé si de pie con sus manos en alto Pero él le decía a Dios lo siguiente Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto Él estaba diciendo a Dios todos mis deseos, aquello que está en mi alma, en mi corazón, en mi espíritu, en mi interior, en mi mente Todo lo que yo tengo como aspiración está delante de ti Escucha atentamente lo que te estoy diciendo Dice la palabra del Señor que Dios estaba presenciando y viendo y mirando todo lo que estaba en el corazón de David Cuando hablamos de deseo, escucha esto Querer o aspirar algo con vehemencia y anhelo Esto significa deseo Querer o aspirar algo con vehemencia y anhelo Es una aspiración, es una ansia, es un apetito interno, es una pretensión, es un afán, es un capricho, es un antojo, es una pasión, es una ambición, es un interés Esto es lo que había en el corazón de David Querido amigo y querida amiga, seguramente vos también tenés deseos Mucha gente tiene deseos en su interior de ver a sus hijos triunfar Quizás este es tu caso, vos querés ver a tus hijos triunfar Es tu deseo, es lo que está arraigado en tu alma y en tu espíritu Mucha gente, quizás es tu caso también Quizás vos querés ver y es tu deseo tener un matrimonio feliz, una familia unida Tu deseo es tener salud, un buen empleo, un mejor sueldo, una casa propia, un vehículo Ver un ser querido que está lejos, lejano, distante Ser perdonado por alguien Ser recibido, ser abrazado por alguien que vos anhelas que te abrace Un llamado telefónico, estos son deseos que están en el corazón de mucha gente Y si este es tu deseo, quiero decirte algo Dios tiene poder para que se haga realidad en tu vida David lo dijo Señor, estoy delante de ti Y cuando yo estoy delante de ti, estoy seguro que todos mis deseos se están revelando en tu presencia Los estás viendo y los estás sabiendo Pero él no solamente hablaba de deseos, sino que él decía tengo un suspiro Y el suspiro que tengo no te es oculto Mucha gente suspira, quizás vos también tenés un suspiro en tu interior Mucha gente suspira por cansancio, hay gente que está cansada Hay gente que está fatigada, hay gente que no da más Hay gente que quiere bajar la guardia Hay gente que quiere bajar los brazos Hay gente que tiene su andar lento Hay gente que arrastra los pies Que está suspirando Hay un suspiro en su interior Y ese suspiro no lo sabe un esposo, no lo sabe una esposa No lo saben los hijos O viceversa, no lo saben tus padres No saben el suspiro interno tuyo Pero Dios sí lo está sabiendo David dijo, mis deseos y mis suspiros no te son ocultos No sé por qué causa vos estás suspirando Mucha gente suspira por tristeza Quizás este es tu caso Hay una tristeza arraigada Estás impregnado La tristeza se ancló en tu alma Y por esas causas tenés un suspiro Hay un dolor Mucha gente suspira porque las cosas no se les dan Quizás no se te dan las cosas a vos Tenés puertas cerradas Tuviste un mal inicio del día, de la semana Un inicio de, bueno, de año mal Quizás se te están complicando las cosas Y por esas causas tenés un suspiro en tu interior Cuando hablamos de suspiro es lo siguiente Es una aspiración profunda y prolongada Seguida de una aspiración para expresar tristeza Alivio o un deseo Querido amigo y querida amiga Quiero decirte algo Que Dios está observándote Y Él está viendo cada deseo Y cada suspiro Y quiero decirte que Dios El Creador, el Eterno, el Todopoderoso Aquel que te diseñó Aquel que quiere que vos estés bien Tiene poder Para que tus deseos Y tus suspiros Encuentren la bendición De su presencia Y de su persona Es por eso que el consejo es este Hoy mirá hacia arriba Mirá al cielo Levantá tus manos Y decirle a Dios Tal cual le dijo David Delante de ti estoy desnudo Me conoces perfectamente Y decirle Necesito tu intervención Y necesito tu ayuda Que Dios te rebendiga Quien te habló Esto hermano y amigo El pastor Alejandro Lonzón Y nos veremos en la próxima Chau, 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 chau Casa del Rey Con los pastores Marcela Y Alejandro Lonzón Presentan Un tiempo para escuchar Buena música La palabra de Dios Recibir oración Y ser ministrados por Dios Un tiempo diseñado Especialmente para vos Esto es Casa del Rey Tus elecciones son importantes